Amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a este reporte especial bateando en el nido desde el parque de béisbol hermano Cerdán, donde bueno pues platicamos acerca de los pericos de Puebla a solamente tres días de que arranque la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los pericos salieron a la Ciudad de México con toda la intención de enfrentar hoy a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harpelú, algo que lamentablemente no va a ocurrir, los Diablos venían regresando de otro viaje desde la Ciudad de Laredo, sin embargo hubo algún problema con el vuelo y el equipo no va a poder llegar a la capital de la República Mexicana para enfrentar a los pericos, que sin embargo la Novena Verde sí va a entrenar allá a partir de las 5 de la tarde para bueno pues conocer el terreno y prepararse para lo que será la temporada porque también van a tener varios juegos allá en el Estadio de los Diablos. Mañana sí se tiene pactado un partido que sería el último de la pretemporada en punto de las 7 de la noche para observar los últimos detalles. Los pericos aparte dieron información hoy referente al draft de la Liga Mexicana de Béisbol, peloteros de ligas menores que vienen provenientes del béisbol de Estados Unidos, se draftean entre equipos de Liga Mexicana y pericos obtuvo los derechos de retorno de Irving López, este pelotero que juega infil, que pertenece a las sucursales de los Cardenales de San Luis y que se piensa en algún momento en un futuro no muy lejano pues pueda estar ya sea en grandes ligas y si no pues con los pericos de Puebla, una pieza muy buena pensando puede ser en esta misma temporada, puede ser a futuro pero un pelotero que corre bien, que batea muy bien y que tiene un excelente guante como segunda base y shortstop. Irving López es el nombre de este pelotero, doble A, triple A de los Cardenales de San Luis y bueno pues solamente a la espera de que se defina el abridor está entre Gabriel Arias y Jorge Martínez, el abridor para el viernes en el primer juego de la serie inaugural en contra de los Guerreros de Oaxaca, 7 de la noche la inauguración y a las 8 la voz de Playbol. Los invitamos más adelante que nos sigan bateando al día con todas las noticias del Rey de los Deportes y que nos dejen sus comentarios aquí en Bateando 300, nuestro canal de YouTube. Saludos desde el estadio de béisbol, hermanos Hernán. Que la pasen muy bien.